Abrile la puerta Que nunca imaginé Nunca jamás pensé Que pudiera llorarte Hoy estoy aterrado, atentando Mi amor, viendo caer la curva Se me ocupan los días Cerrando mi cuerpo Para que me amó Y para que no digas que Me interesas He decidido a desgarrar Mi corazón Voy ya a buscarte Por los siete mares Muchacha va a verme en obsesión conmigo Y no caber en el largo camino Para olvidarme más Seguirte por amor Quiero mirar tu corazón morido Aunque me veas Si pierdo el camino Y por instinto Seguiré tu corazón Para que sepas cuánto yo te quiero Para que sepas cuánto yo te quiero ¡Suscríbete por amor! ¡Suscríbete por amor! ¡Suscríbete por amor! Cuando me preguntan si yo estoy en una relación Es complicado No sé qué decirle Si somos amigos, no los quise yo Tú dime qué hago Que hay problemas que después de tantos besos que te di Todo es distinto Me tiene el corazón y ahora estúpidamente no puedo salir Desde el abuelito Eres confinado cuando uno de los dos Es el que se enamora El que no ama solo busca diversión Y el otro es el que llora Es complicado Al hablar del corazón A que tú me aseguras ¿Cómo te puede ilusionar y estimar una misma persona? Es complicado no sentir todo ese amor Te juro que no hay forma No hay forma No hay forma Probablemente No hay forma 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 Para que caiga Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Que este amor Que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice ni a tantas veces Puedo que te olvides No hay forma Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya ha terminado Gracias, hombre ¡Gracias!